muy bien queridos niños vamos con el ejercicio número 7 a ver vamos a resolver el siguiente ejercicio ya algún criterio muy interesante que te voy a enseñar escúchame estos dos números si tú lo multiplicas sale el número 12 ok la idea a mi querido niños a ver vamos a copiar aquí tenemos un medio tenemos un tercio tenemos un cuarto ya esto está dividido entre aquí podemos ir avanzando mira fíjate cuando tienen el mismo denominador se coloca el mismo denominador y simplemente cerró se suman los números de arriba 4 más 2 más 4 6 ya eso ya vamos resolviendo bien lo que te quería explicar mi querido estudiante lo siguiente cuando tú multiplicas estos números sale 12 entonces aquí lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a copiar el número 12 y yo te quiero explicar algo muy interesante escúchame vamos a descubrir los números los números cuál es la idea mira fíjate qué número multiplicado por 2 te da 12 6 a ver qué número multiplicado por 3 te da 12 4 hacha que número multiplicado por 4 te da 12 3 hacha entonces lo que vas a hacer aquí escúchame mira a 6 x 1 es 6 aquí queda 6 más 4 x 1 4 aquí queda 4 más 3 x 1 3 así va a salir y esto está haciendo dividido ya entre 6 quintos muy bien ahora seguimos resolviendo lo que vas a hacer aquí es sumar los numeradores 6 más 4 más 3 lógicamente sabemos que es igual a 13 entonces aquí te va a quedar 13 sobre 12 ahora aquí viene un aspecto muy interesante esta división como se convierte en multiplicación ya te habíamos enseñado cuando invertimos o sea que significa que 5 va arriba 6 va abajo y ya se convirtió en una multiplicación ok entonces lo que viene por hacer es multiplicar lo que viene por hacer es multiplicar ok 13 por 5 es 65 y 12 por 6 es 72 y esto vendría a ser la respuesta esto vendría a ser la respuesta ok